Sobre nuestros hombros cae la primera responsabilidad, somos 32 sectores en la ciudad que vamos a tener que emitir un concepto y que los ojos van a estar también en la mira de nosotros, entonces nosotros queremos estar preparados, capacitados y saberle qué decir a Barranca Bermeja con respecto al PUD. Poderle entregar a la comunidad un concepto con todas las de la ley y estar muy preparados con un tema tan complejo como es el POT y que Barranca Bermeja lleva esperándolo más de 18 años.